¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Así que parece ser que la música nuevamente está uniendo a Tini Stoessel, Sebastián Yatra y Dana Paola. Y aunque sabemos que estos dos últimos no tuvieron nada romántico, es inevitable ver la gran coincidencia entre los tres. Por eso hoy te presentamos, Tini Stoessel revela que tiene música nueva en camino, mientras Sebastián Yatra y Dana Paola están a punto de lanzar nuevos temas. Aunque hace casi un año que Tini Stoessel y Sebastián Yatra anunciaron el final de su romance, culpando erróneamente a Dana Paola en ser la tercera en discordia. Lo cierto es que la Argentina ha continuado su camino, mientras que los intérpretes de No Baile Sola han formado una gran amistad. Sin embargo, nuevamente están protagonizando una gran coincidencia, pues anteriormente, mientras Tini lanzaba y ya dice, Yatra y Dana estrenaban su primera colaboración. Pero ahora cada uno estrenará nueva música casi al mismo tiempo. Comencemos por Sebastián. El colombiano está a unas horas de lanzar Pareja del Año, en colaboración con My Towers, cuya canción parece ser de desamor debido a las frases que ha compartido Yatra, como Enamorado locamente de una chica que hoy extraño, o No hay ni que decirlo, si nos juntamos seríamos el dúo del siglo. Además, parece ser que el videoclip fue grabado en un teatro y tendrá como protagonista a una chica. Y en cuanto a Dana, la actriz compartió hace unos días un clip de ella viajando a España, donde al llegar a su habitación de hotel se arregló para poder reunirse con David Bisbal, revelando así que ambos colaborarían en un nuevo tema, David Bisbal me hace mucha ilusión que llegue el viernes 16 de abril, escribió Dana junto al video. Aunque recordemos que durante ese viaje a España, la intérprete de Sodio también se reunió con Yatra, Morat y algunos de sus ex compañeros de reparto en élite. Pero regresando con la colaboración de Dana, la actriz volvió a compartir otro video donde revelaba el nombre de este nuevo tema, siendo este Vuelve Vuelve. ¡Qué emoción poder compartir este increíble tema junto contigo, David Bisbal! Gracias por tanto, espero que les guste tanto como a nosotros, escribió Dana. Y ahora tenemos a Tini, quien desde hace meses ha estado emocionando a sus fans confesándoles que ha estado trabajando en música nueva que muy pronto lanzaría. Sin embargo, hace unas horas compartió un carrete instantáneo donde luce de lo más hermosa con un top blanco y unos jeans negros, acompañando su publicación de las siguientes palabras. ¿Será que falta poco para nueva música? Preguntó Estúesel, lo que nos hace pensar que tal vez este mes se estrenará algún nuevo tema. Así que hoy tendremos música nueva de Sebastián, mañana de Dana y tal vez en unos días de Tini. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.